¿Cuánto se puede tardar, bueno, depende de donde ocurra el incidente, la recuperación de una persona, sea un soldado, sea un civil, sea, ustedes no discriminan a quién tienen que atender? No, señor. El tiempo de reacción es muy rápido. Lo más importante es la climatología de la región y sale uno inmediatamente. Uno está capacitado para 10 minutos, está reaccionando para cualquier evacuación. Hace un tiempo se podía, se demoraba casi un día en poder rescatar a una persona. Hoy fácilmente en una hora esa operación se puede hacer ya. Sí, señor. En una hora podemos rescatar a cualquier persona. Y a las 2 de la mañana, 11 de la noche, 5 de la mañana, 12 del día, no hay horario tampoco. No hay horario, 24 horas, usted lo dijo, Fernando. ¿Cómo es su operación? ¿Usted va en el helicóptero, le dicen hay unos heridos allí, empieza a descender por las cuerdas o con camilla? ¿Cómo es esa parte operativa? Bueno, inicialmente uno cuando recibe la disponibilidad hace un briefing con la tripulación, donde vamos a hacer unos parámetros dependiendo de la evacuación. Hay evacuaciones que pueden ser aterrizados, no hay ningún inconveniente. O otras donde en el sitio no es posible aterrizar el helicóptero, entonces ya es donde venimos a usar ahora la grúa de rescate. En la grúa de rescate lo que hace uno es bajar con la camilla, el helicóptero es un estacionario, sobre árboles o el sitio, simplemente uno baja con la grúa de la camilla, sube uno al herido, a la camilla, uno guía después la camilla hacia el helicóptero, entra al helicóptero y después y posteriormente uno sube otra vez con la grúa. Ya dentro del helicóptero ya uno atiende al paciente, al herido, lo que tenga, le da las primeras atenciones y lo entrega a uno a una unidad hospitalaria de mayor nivel. ¿Y qué tipo de preparación le hacen a ustedes los técnicos en el tema de primeros auxilios, por ejemplo? En el Centro de Medicina de Aviación ve uno la atención prehospitalaria donde se capacita uno médicamente para darle esas primeras atenciones que son las principales que tiene que tener el herido. Son las básicas y de ahí sigue la formación militar. ¿Cuáles son esas básicas? Proporcionarle oxígeno. Control de la hemorragia, despejar la vía aérea y son puntos vitales para que esa persona herida tenga mejor calidad de vida en el momento de ser entregada al hospital o al sitio donde esté, o la clínica donde lo requiera. ¿Hay alguna operación que haya sido muy difícil para usted y sus compañeros? Todas son difíciles, Fernando. En todas se arriesga la vida. En todas, toda la tripulación, pilotos, tripulantes, rescatistas, arriesgan una vida. Todas son difíciles. Hay unas de día, de noche, pero en sí todas son de... hay que tener bastante cuidado en cada una de ellas. ¿Una que recuerde por el altísimo grado de dificultad? En las de noche. Las de noche son muy difíciles porque uno no sabe exactamente el sitio donde va a caer, no ve uno abajo el sitio. Pero pues uno ya, haber realizado el trabajo con los compañeros, somos muchas las personas que trabajamos en eso, tenemos la confianza en ellos, ellos tienen la confianza en uno para saber que uno a dónde va. Es un sitio seguro. Y caras de agradecimiento de personas rescatadas, heridas, que han sobrevivido. Totales, Fernando. Cuando uno llega al sitio, lo ven a uno, gracias, le agradecen a uno. Cuando van en el helicóptero, gracias, muy amables. Saben que uno va por ellos y a salvarle la vida. ¿Y son ustedes los representantes de la tripulación? Porque los pilotos nunca podrán tomar contacto con el herido porque están, obviamente, dedicados a manipular la nave. Sí, claro. Los heridos o las personas, lo ven es a uno. A ellos no. Ellos también es una parte súper importante. Todos en la tripulación hacemos parte muy importante. Todos son dedicados a eso. Pero, como usted lo dice, ellos lo van, lo ven a uno. ¿Se ha vuelto a encontrar con alguien, por ejemplo, de los que haya rescatado, que lo vea y le diga, ¡ay, técnico Peláez, muchas gracias, mi vida, se la debo a usted! No, Fernando. No van a encontrar con ninguno porque uno los entrega, como le decía, en el hospital y ellos siguen su camino en el hospital, los siguen atendiendo y yo sigo cumpliendo con mi labor allá en el sitio. Técnico Peláez, sin las muchas operaciones, ¿en cuántas cree usted que ha estado? Fernando, sobre 600 evacuaciones he participado. ¿En cuántos años? 12. 12 años. ¿Y alguna que recuerde así porque lo impactó, bien sea con un compañero soldado, un compañero oficial o una civil? Bueno, de pronto, en una evacuación, estando ahí disponible, íbamos a hacer una evacuación y no teníamos grúa. ¿La grúa es como la camilla? La grúa es la que va en el helicóptero que permite que yo baje controlado. ¿La cuerda? No, la cuerda es cuando yo bajo y yo mismo me controlo. La grúa es cuando otra persona opera y me desciende y esa misma me desciende hacia el helicóptero. En ese momento no teníamos nada, entonces nos tocaba hacerlo por cuerdas, pero el soldado tocaba sacarlo ya porque estaba muy herido y fuimos. Entonces ahí sí se descendió por Rappel, el compañero de arriba, otra cuerda, montamos al herido en la camilla y el helicóptero, sale el helicóptero y en la parte de abajo sale uno colgando con el herido. Estaban en enfrentamientos, pero pues tocaba porque era el soldado que tocaba sacarlo ya, si no podía fallecer en el área. Y lo fuimos a un sitio y en el sitio seguro era una base de ejército que quedaba en una montaña y los vientos estaban muy complicados. El piloto controló lo mayor que pudo, pero aún así tuve siempre varios golpes con el piso porque yo iba colgado abajo en el helicóptero. Pero siempre alcanzamos como a golpearme. Bueno, al final término todo resultó bien, golpes que sanan y el soldado sobrevivió. De pronto en otra ocasión una civil, una señora embarazada, ocho meses, y tocaba sacarla porque tenía un parto de alto riesgo y podía fallecer la señora o el hijo. Entonces pues uno sabe de los primeros auxilios, sabe qué hay que hacer, pero atender un parto es muy complicado porque es una vida que viene en camino. Afortunadamente la movimos en el helicóptero, la entregamos y no pasó nada, pero siempre el trayecto 30, 35 minutos con la señora en el helicóptero es preocupante. Esto es parte de lo que hacen los 500 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con la historia de vida de este técnico, el Kim Peláez.